La Lola canta salta, la Lola canta salta, los tareijos las rodean y el baterí no que debe su puerta sigue a los ritmos que con la cabeza Los agetereros están ciegos, pero como el amor están ciegos, los agetereros Feliz Día de la Música, que Dios os bendiga muchísimo Música 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 Música